Bienvenidos a los resultados del chance martes 2 de mayo del 2023 Paisita Día Y el número ganador es nueve, nueve, uno, tres, chontico, día Y el número ganador es nueve, cinco, cinco Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós